Hola señores, ¿cómo están? Yo soy Noce de Cell. Tengo aquí la nueva Pocopad. Es la tablet de Poco. Poco por fin entra al terreno de las tablets y lo hace con un dispositivo que parece ser bastante interesante. Vamos a hacer el unboxing, vamos a ver sus características y platicaremos sobre si es un dispositivo que puede o no valer la pena, porque sí, Poco ya llegó a las tablets y viene pisando bastante fuerte. Suscríbete y activa la campanita si es la primera vez que estás en mi canal. Soy Noce de Cell y hoy te traigo la nueva Pocopad de Poco. Bueno señores, esta es la Pocopad y la verdad es que si te das cuenta viene en un estuche bastante, bastante grande. Es una tablet que es de 12,1 pulgadas si no me equivoco. La caja es la típica de un dispositivo de Poco. Colores negros con amarillos, entonces ahí creo que nos deja ver la identidad del dispositivo. Vamos a proceder a abrirla para ver qué entrega físicamente. Ahí está, ahí estamos quitando estos plásticos, que es así como viene, pero bueno, vamos a tratar de quitar también este de aquí. Ahí está. Y listo. Esta Pocopad llega al terreno de las tablets, como te mencioné, con la intención de dar un manotazo en la mesa y decir, aquí estoy yo. Ya la abrimos, así es como viene y de entrada nos podemos dar cuenta que trae su telita, viene bien. La presentación me gusta, eh. Poco, Pocopad. 12,1 pulgadas la pantalla, con una tasa de actualización de 120 Hz, 2,5K en la resolución. Snapdragon 7S Generación 2. Este procesador, a ver, dame un minuto, déjame agarrar mi microfonito y ponérmelo acá más cerca. Ahí. Este procesador como tal es un procesador de, ojo, gama media. De gama media por ahí, entonces, ah, no es la más potente. 10,000 miliamperios de batería, eso sí está bastante bien porque quiere decir que tendrá autonomía para todo el día. Y carga de 33 watts. No me encanta porque 10,000 miliamperios con 33 watts sí va a tardar un ratito en cargarse. Viene con HyperOS y viene con cuatro altavoces para un sonido estéreo inmersivo, dice aquí. Vamos a hacerlo a un lado primero para ver qué más trae la caja. De este lado vamos a, ah, mira, aquí viene el cargador. Que, ojo, este es el cargador que, como nos mencionaron, es de 33 watts. Pero, pues, es el cargador europeo. Es un pedo ponerlos así. A pesar de eso, me mandaron el adaptador. Esta la puedes comprar en Mercado Libre y te mandan el adaptador de cajón para que no le batalles. De este lado tenemos la ranura para sacar, no el SIM, pero sí la tarjeta de microSD, me supongo. Y unos manuales que de poco o nada nos van a servir. Entonces, tratemos de guardar esto y de dejarlo como va. Aunque, pues, fácil no es, como nos podemos dar cuenta, ¿no? Ahí está. De este lado, ¿qué traemos? Pues, ya nada. Ya no viene nada más. Creí que vendría como un lapicito o algo. No, esto es todo lo que nos entrega la tablet de poco. El precio de la tablet, señores, es de alrededor de 5 mil pesos, 5 mil 500. Por ahí es lo que cuesta en la tienda oficial en Mercado Libre. Y así es como viene. Vamos a sacarla de la bolsita. Bastante, o sea, sí está chido el empaque. Y aquí está. ¡Guau! Esta es... ¡Uy, que sí está bonita, eh! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Sí está bonita, tengo que decirlo. Esta es color azul marino. Y guau, fíjate. O sea, el diseño está bien. Esto es como aluminio. Sí es un acabado metálico. Se siente, de hecho, frío, fresco. Algo característico de este material. Poco. Se notan las huellas. Si te fijas aquí, sí se notan las huellas. A ver, vamos a poner grasita así. Sí, se notan un tanto las huellas. Es propio del color. Lo mismo le pasó a la iMac o a la Mac, más bien Mac, que es de este color. Me gusta la combinación porque tenemos acá los acabados como en plata. ¿Sí es plata? Sí. Los círculos de la cámara están como en plata y se ve bien, aunque, ojo, uno es cámara y el otro es el flash. Nada más. No es que tengamos dos sensores de cámara. Pero, pues, sí se ve bien, o sea, físicamente me gusta. Mira, acá tenemos lo de Dolby Atmos, dos altavoces, el botón de encendido de este lado, dos altavoces, jack de 3.5 y su cargador tipo C. Subir y bajar volumen aquí y aquí está la ranura. Aquí está la ranura para lo que supongo será la microSD. Vamos a encenderla. Ya te digo algo. Físicamente me gusta. El tamaño también me gusta porque no está chiquita como tal. Son 12,1 pulgadas y es un muy buen tamaño. Déjame encenderla para que veamos juntos los bordes, los marcos que va a tener esto así. Y, sobre todo, ¿sabes qué? Me interesa ver la calidad del panel. Vamos a ver eso. A ver. Ya encendió los bordes normalitos. Yo creo que me recuerda mucho a la tablet. Si la tengo así a la Tab S7 Plus, por ejemplo, me recuerda como a esa tablet. Que sí podrían ser más delgados, por supuesto, pero tampoco es como que le exija demasiado. La cámara viene del lado lateral. Algo que a las iPads les tomó bastantes generaciones y bastante precio a hacer. En esta ocasión ya lo tenemos aquí y eso es algo que se agradece. Me decían que se veían muy de cajón los pixeles, pero la estoy mirando así de cerca y la neta no. O sea, la pantalla está bastante, bastante buena. Me gusta la calidad que tiene. Déjame configurarla y ahorita nos vemos. Mira, la Pocopat tiene varias cosas que me gustan. Una vez que la configuramos y empezamos a reproducir contenido en ella, me doy cuenta de que la calidad de pantalla es bastante buena. El panel es un LCD IPS de 12,1 pulgadas y tiene 249 pixeles por pulgada. Esta cantidad la verdad es que es pequeña, pero tomando en cuenta el tamaño de pantalla, la verdad es que no la veo tan mal y no me parece que se vea, pues, de alguna manera mal. Tiene Gorilla Glass 3, lo cual pues ya es un Gorilla Glass bastante atrasado y que sin duda alguna tan resistente a los rayones no va a ser. Eso es una realidad. También hay que decir que me gustan los ángulos que tiene de visión. Creo que se ve bastante, bastante bien y si bien es cierto que es de la visión, la verdad no le pongo peros a lo que es la tablet como tal. Los marcos, como dije, pudieron haber sido más delgados, pero estás pagando un producto de alrededor de 5 mil pesos, 280 dólares dependiendo del tipo de cambio. Por lo que honestamente yo considero que en ese apartado al menos no decepciona. Tampoco sorprende, pero me parece que está bien. Para reproducir contenido me parece un gran dispositivo. Aquí en México, creo que él vive en Estados Unidos, para lo cual creo que la edad legal son 21 años. Entonces él estaría hablando de alguien que esté allá, de qué lado que nos pueda decir si está claro y es cierto este contexto o no. Pero, pues lo que sí es un hecho es que al menos ya abordó de 18 para adelante, ya no se metió. Y eso como tal, tomando en cuenta que tenemos Dolby Audio acá, entonces para ver contenido multimedia, acompañado de la gran pantalla que es de 12,1 pulgadas, un tamaño que me gusta bastante, los cuatro altavoces que nos entrega, como te diste cuenta, nos entregan un muy buen audio. Un punto en contra que no me gustó mucho es que, pues sí, es un imán de huellas por donde la mires, tanto en la parte trasera como en la parte de enfrente. Después entendamos que las cámaras del dispositivo no están pensadas para hacer, realmente unas cámaras impresionantes o que vayan a llamar demasiado la atención. Sin embargo, con este dispositivo sí es cierto que vamos a poder tomar fotografías, vamos a poder hacer varias cosas, sobre todo en modo documentos, que probablemente una tablet pues la usas para consumir contenido multimedia y para trabajar, ¿no? Eso es lo más probable que quizá podamos darle de uso a esto. Entonces, en ese sentido, las cámaras en unas primeras impresiones creo que están bastante, bastante bien. Si te fijas, tenemos de este lado un modo documentos, video, foto, modo nocturno y pues grabación de video. Acá está, ¿no? Video corto. En el caso del video vamos a poder grabar hasta el 1080 a 30. Es todo, o sea, no da más. Pero pues vuelvo a lo mismo, para una vez como que vayas a estar grabando con una tablet, sería bastante incómodo. Entonces, entendiendo que lo más importante es la cámara frontal, pues la cámara frontal es de 8 megapíxeles y graba video igual en 1080 a 30 FPS, solamente es como para conferencias, video y clases, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, me parece que está bien. En cuanto al peso del dispositivo, yo creo que el peso es bastante bueno, 571 gramos. Tiene un grosor de 7.5 milímetros, lo que quiere decir que es un dispositivo de buenas prestaciones y de un buen tamaño. Realmente no lo siento pesado y lo estoy manipulando a una sola mano y pues sí, lo siento, la verdad, bastante, bastante bien. Es una tablet que sin duda alguna va enfocada a un público que tenga un presupuesto recortadón. 5,500 pesos la versión de 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento. Me parece una ganga a todas luces. Y ojo, porque el rendimiento de este dispositivo con el procesador 7S me parece que está bastante bueno. Bueno, hemos podido descargar ya PUBG, ahorita lo van a checar y lo hemos jugado en la tasa más alta de gráficos. Obviamente, quizá nadie lo juega así, me dicen. Yo sí, la neta, porque soy un jugador ocasional, nada profesional ni mucho menos. Pero si tú quieres un juego con la máxima calidad de gráficos, lo puedes hacer. Este juego lo corre en tasa ultra y en tasa ultra también de cuadros. Entonces, me parece que el rendimiento en ese sentido puede llegar a estar bastante, bastante bueno. Bueno, mira, voy a mostrarte aquí la calidad de gráficos en la que vamos a poder utilizar esta tablet para los juegos. Nos vamos aquí a configuración, nos vamos a los gráficos ultra HDR y en tasa ultra. No llegamos a extremo, pero de hecho con ningún dispositivo hemos llegado hasta allá. Lo que me parece que está bastante, bastante bien. No importa cuál juego quieras jugar, la realidad es que la experiencia es buena. Es un tamaño como que adecuado, ni muy grande como la Tab S9 Ultra, ni muy pequeño como un iPad Mini. Entonces, me parece un gran tamaño, me parece una relación de aspecto muy buena. Sobre todo para darnos juegos interesantes y que le podamos sacar un buen provecho, estarle jugando un rato así, divertirte con la pantalla que te da una muy buena relación de aspecto y que el audio le suma bastante al ser estéreo y tener cuatro altavoces como lo harían las iPads, que son tablets mucho más caras. No es el caso de esta y eso me gusta. Y pues hay que decir que a esta tablet para temas de productividad, claro está que le puedes enlazar un teclado Bluetooth, puede ser de este tipo o inclusive te puedes comprar el teclado de 400, 500 pesos que se dobla. Entonces sí, sin duda alguna sí se puede y te hará la vida más sencilla porque también puedes descargar el Office aquí de manera oficial, así es como yo lo recomiendo y obviamente ejecutar tus tareas porque tiene el rendimiento para eso. Si tiene el rendimiento para que juguemos en la más alta calidad, obviamente te va a correr aplicaciones como Excel, Word, PowerPoint o cualquier otra aplicación de documentos que tú necesites. Entonces me parece una tablet bastante equilibrada, un buen tamaño, unas buenas prestaciones. No es para nada impresionante, pero en el rango de precio está bien. ¿Qué te podrías comprar en ese rango de precio de los 5 mil pesos? Entonces quizá y semi nueva, un iPad mini y si tú no quieres un iPad mini por el tamaño quizá o demás, me parece que esta está excelente. Para ver series, películas, videos, es un gran, gran tamaño y una gran relación de aspecto la que encuentras. El diseño, la verdad, nuevamente te lo digo, me gusta. De hecho, combinamos el día de hoy. Sí, es una tablet que me gusta bastante y creo que poco lo hace atinadamente bien. No es nada sorprendente, no nos entrega el tope en ningún sentido, pero creo que las cosas que tiene están bastante interesantes. La pantalla, nuevamente la miro y me gusta demasiado. Es una de las cosas que más me ha gustado en este equipo. Así que pues sí, la tengo que probar más a fondo, pero en un primer vistazo te puedo decir que las características que nos ha entregado, para mí, están bastante bien. ¿Qué opinas tú? Déjame en los comentarios. ¿Te la comprarías por el rango de precio en el que está? ¿La vas a comprar? ¿Ya la tienes? Deja tus experiencias aquí para que todos estemos conscientes de ellas y veamos si la compramos o no. Yo soy Nose de Cell. Los veo en otro video y esperen las pruebas jugando con esta maquinota. Los vemos.